...cuatro borrachos y cuatro son normales. Y Peterman primero dijo dos y luego cuatro. Pero exactamente dijo lo que dicen todos. Felipe, lo vamos a dejar aquí. Y todo el mundo que habla con él dice que... Tenga más llamadas esperando. Felipe, gracias por tu llamada y gracias por seguirnos todos los lunes. Vamos con más llamadas. Uno, dos, tres, dos y de tres. No sé si tenéis algo más que añadir. No merece la pena. El tema de las entradas. Tomás. A mí no me importa que los pongan a 50, a 100, a 150. Sí, es que no tenemos opción a protestar. O sea, nos pondrán el precio que ellos consideren oportuno. No abonados, no abonados. Y el que quiera ver al Deportivo a la vez contra el Celta tendrá que pagar. De todas maneras yo creo que es una buena oportunidad para que vaya gente a Mendizor Roza. Y la mejor manera de que vaya gente a Mendizor Roza es respetando. Tanto Luis Izaga como Jaunzoro yo creo que son nefastos en este programa de La Bacete. Porque efectivamente todo va contra Peterman. Y yo creo que si estuviésemos hablando de la época de Gonzalo Antón, pues no estarían hablando de lo mismo. Entonces yo voy de acuerdo de que para mí son dos cortes de turnos nefastos. Vale, gracias. Gracias Luis. Pues nada, por lo visto el club de fans de Luis y de Kike Josuro se han puesto de acuerdo. Está creciendo. En fin. Vamos a la publicidad. Hola, hola. 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 ¿Tu nombre? Hola, buenas. Mari. Mari, tu opinión Mari. Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo con las llamadas anteriores, para variar. Pero bueno, quería hacer un punto también. Decir que no se nombre ningún medio de comunicación no lo voy a hacer. Pero bueno, apoyar lo que ha dicho creo que era Felipe. Sobre una radio en concreto, es vergonzante. Yo llevo años viendo Radio Victoria, bueno, no lo he nombrado, lo siento. No, pero es que no sé si me explica. Perdona, de acuerdo. Esta no es la tribuna para poner a parir a otro medio. Bien, lo voy a decir por encima. Aquí habláis del Deportivo a la vez, habéis vosotros, pero no de otro medio. Perdona, Mari. Estamos hablando del Deportivo a la vez. Estamos hablando de un medio de comunicación en concreto. Repito que yo creo que ellos tienen además diferentes métodos en los que vosotros os ponéis de acuerdo con ellos, hables con ellos y punto. Perdona, Mari. Hay libertad de expresión, ¿verdad? ¿El qué? Hay libertad de expresión. Evidentemente sí. Bueno, no voy a decir Radio Victoria, lo borro. Hay ciertos medios que me parece que lo que necesita el equipo de apoyo, y por ejemplo pediría ayer, con la misma energía que se decía Dimitri Muérete, porque yo veía a gente que jamás anima al a la vez, cómo se le llenaba la boca diciendo Dimitri Muérete. Que animen con la misma energía con la que decían Dimitri Muérete, que cuántas veces me quedo yo sola, en mi grada, animando, porque nadie abre la boca, y ayer todo el mundo la abría para decir esa frase que me parecía también un poco pasada. Y yo estoy contra Dimitri como, por supuesto, pienso que casi el 100% del campo, ¿no? Pero me parece que, no sé, no estoy de acuerdo en muchas cosas. Y hay muchos medios que dan mucha caña y el equipo no existe apoyo. Pues muchas gracias, Mari. Siento lo de la radio, pero es que no lo puedo evitar. No pasa nada, pero quiero que me entendáis porque es que no es el sitio. Además tampoco están ellos aquí para defenderse. Mándame ese sitio también y tampoco me los leen. Bueno, pues... Entonces, me gusta y me te puedes ahogar. Ya lo siento. Pues, repito por favor, porque aquí, por supuesto, os podéis decir dentro del respeto lo que queráis y lo que os parezca a lo que nosotros digamos, pero ni están ellos para defenderse, ni es el sitio ni nada.